Felicitarlos por estos primeros 50 años de vida, 50 años de aportar, de hacer grandes aportaciones al desarrollo regional, al desarrollo de Baja California. 50 años de rendir buenas cuentas a la sociedad, de hacer las cosas muy bien, pero sobre todo de contribuir de manera muy importante al cumplimiento de las metas, de la misión y de la visión de nuestra institución. Mi nombre es Raúl González Núñez, actual director de la Facultad de Ciencias Administrativas de nuestra Universidad Autónoma de Baja California. Muy emocionado todavía, muy contento por estos dos grandes eventos en el marco del Congreso Sinergia. Primero tuvimos hoy temprano el aniversario número 50 ya de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, en el cual tuvimos como invitado especial a nuestro rector, doctor Juan Manuel Osegueda. Tuvimos ex directores, tuvimos maestros jubilados, realmente son parte actual del equipo de trabajo donde se le reconoce su trayectoria por estas cinco décadas. Muy contentos de reconocer por los profesionistas que en estos años hemos formado a nuestra sociedad de manera local, regional, nacional y de manera internacional también. Honrados de que nos acompañen también invitados, representantes de nuestro gobierno del estado, de empresas privadas, de cámaras de comercio, del colegio de contadores, del colegio de administradores, en estar en este momento tan trascendente para nosotros. Me da mucho gusto estar una vez más aquí en la Facultad de Ciencias Administrativas. Me gustaría venir mucho más seguido, por supuesto, pero la verdad es que tenemos una universidad muy grande, una universidad que tiene 40 unidades académicas y que tiene alrededor de 65 mil estudiantes. Eso representa sin duda un gran reto, un gran desafío para un rector. Pero disfruto mucho venir a esta unidad académica porque me da la oportunidad de ver muchas caras conocidas, viejos amigos, compañeros de trabajo, con lo que hemos compartido diversas experiencias aquí en la universidad. En esta facultad se han formado miles de profesionistas, miles de profesionistas que hoy ocupan lugares destacados en el sector público, en el sector privado, en posiciones de liderazgo. Esta unidad académica y esta universidad que tenemos forma líderes, forma grandes hombres y grandes mujeres que han destacado, que destacan y que contribuyen día a día con su trabajo, con su esfuerzo al engrandecimiento de Baja California y de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!